En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares. Presenta Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y les deseo un buen miércoles de datos del Automatic Data Processing donde se esperan millón y medio de nuevos puestos de trabajo por debajo de los 2.369.000 de la previa y las declaraciones de Haruhiko Kuroda a las 8 de la mañana hora de Nueva York. Una explosión colosal sacude a Beirut, la capital del Líbano. 2.750 toneladas de nitrato de amonio que estaban almacenadas desde hace seis años. Se piensa causaron miles de heridos y docenas de muertos. La explosión se escuchó a 100 millas hasta Chipre. 3. Donald Trump declaró que no piensa que fuera un accidente la explosión de Beirut, sino algún tipo de bomba. 4. Israel se deslinda de la explosión y más tarde le ofrece ayuda al Líbano. 5. El oro escala máximos por arriba de los 2.000 dólares la onza. Los inversionistas en algunos casos lo describen como el Disneyland de los activos ahora mismo. 6. Meadows de la Casa Blanca refiere que ha habido sustanciales progresos en detener los desalojos y la ayuda mejorada al desempleo. Y los inversionistas vuelven a contemplar un acuerdo para esta semana luego de que Steve Manoushin señalara que este sigue siendo su deseo. Pelosi y Schumer, por su lado, declaran que aún falta mucho por negociar. 7. Una vacuna de Novavax puede irle usted ya descartando. 80% de los voluntarios presentaron efectos colaterales. 8 de ellos inicialmente se dijo que requerían hospitalización, aunque el laboratorio aclaró después que nadie requirió de estos servicios y que todos fueron reacciones que pudieron ser resueltas luego de pocos días sin poner en riesgo la vida de los sujetos de este estudio de fase temprana. China y Estados Unidos acuerdan reuniones de alto nivel para evaluar el Acuerdo Comercial Fase 1. Robert Leihyser y Liu He se reunirán en una videoconferencia este próximo 15 de agosto en línea con lo que el texto del acuerdo indica. La mala noticia es que de los 200 mil millones de compras que debería de aumentar China, tan solo un 23.3% del objetivo ha sido alcanzado. La actividad en el sector dominante de servicios del Reino Unido se ha expandido al ritmo más rápido en los últimos cinco años, aunque ligeramente por debajo de lo esperado. También la economía de la eurozona experimenta un repunte el más fuerte luego de que volviera a brotar la demanda, sin embargo, también el dato del sector de servicios quedó por debajo de lo esperado. En China, el gestor de servicios publicado por Caixin Media y Market quedó por debajo del 58% que el mercado estaba previendo y también por debajo del 58.4% de la previa, pero eso sí, en un muy sano todavía 54.1% para julio. Ministros británicos surgieron a Sunak revisar el programa de control de desempleo luego de que una encuesta de la British Chamber se arrojara que alrededor de 500 compañías no estarían participando en el esquema planteado por el Tesoro. Y Donald Trump detiene sus ataques en contra del voto por correo para alabar al sistema de Florida. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí, a través de www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios Revisando desde gráficos diarios hasta una hora los seis principales pares Presento Informativo Por Forexhispana Pu бесforzado Prope so Lucope Theatre Cur Вы Práven Práven Gu breaker Práven En Pl� Práven 30 Pláven Práven Páven